El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos cerró las negociaciones con un consorcio de empresas de China y de Corea del Sur para la firma de contrato de construcción de la refinería del Pacífico. Contará con una inversión de 13.300 millones de dólares. Se trata de la refinería más importante que tendrá el país, con capacidad para 300.000 barriles de petróleo diarios. El ministro Rafael Poveda reiteró las bondades de este megaproyecto. Estamos en unos procesos formales para la firma y luego de eso avanzar en las etapas de financiamiento que aspiramos completarlas dentro de este año 2016. Vamos a exportar con la refinería del Pacífico más de 5.500 millones de dólares en combustibles, en gasolina y diésel. ¿Qué pasa si no hacemos la refinería del Pacífico de aquí a 10 años? Bueno, cada año tendremos que destinar más de 9.000 millones de dólares al año para comprar combustibles.